Tan solo en los últimos días se han pagado más de 3.300.000 pesos a las personas que se han visto afectadas por el fracaso del proyecto que mencioné en este video. Sé que muchos quieren que explique detalladamente todo lo que sucedió y lo voy a hacer, pero primero quiero que hablen los hechos. Por eso he estado trabajando tan fuerte para pagarles a todos los afectados. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla son capturas de los pagos que se han hecho y también conversaciones con las personas que se han visto directamente afectadas con quienes ya se han llegado a acuerdos para pagarles absolutamente todos. Como no es posible hacerlo todo de una sola vez, se han ido organizando planes de pago con ellos y se han llegado a acuerdos para entregar hasta el último centavo. Son precisamente estas personas quienes se han visto directamente afectadas las que más han comprendido la situación. Y es que ellos saben que nunca se buscó estafar o robar a nadie como algunos afirman por ahí maliciosamente. El odio es contagioso y se le quiere hacer creer a las personas que yo hice esto para estafar a mis suscriptores, que te persurrectiones un ladrón y una cosa que no tiene nada de sentido porque no sería lógico yo estafar a la gente utilizando mi nombre. Aparte de que quien me conoce sabe que desde que soy muy niño he venido trabajando por mis cosas y eso de robar simplemente no va conmigo. Entiendo que el morbo y el amarillismo venden y que a la gente le gusta la polémica. Fue precisamente por eso que evité dar declaraciones durante mucho tiempo respecto a este tema pues sabía que todo lo que dijese se iba a malinterpretar. Ahora bien, semanalmente voy a estar subiendo estos videos donde les voy a estar mostrando con pruebas que se le ha ido pagando a la gente. Y aunque muchos han querido hacerse los inteligentes mandando capturas falsas diciendo que supuestamente invirtieron para que uno les pague cuando en realidad no fue así, ya se han llegado a acuerdos con una buena parte de las personas que se vieron involucradas. Y como les dije, semanalmente estaré haciendo videos como este mostrando las cosas como son. Tengo una lista con el contacto de todas las personas que realmente han sido afectadas. Y aunque como digo es imposible pagarles a todas de una sola vez, se les ha ido respondiendo y se seguirá haciendo. Que te peso el ladrón, que te p quiso estafar a sus suscriptores, que esto y lo otro, todo eso es mentira. Pero bueno, que hablen los hechos. Yo seguiré trabajando para responder a todos. Como dije en el anterior video, la intención nunca fue afectar a nadie. Sino que por el contrario creía con mucha ilusión que esto podría llegar lejos. Cuando acabe de pagar a todos, voy a hacer un video explicando detalladamente qué fue lo que sucedió y dónde se falló. Mientras tanto, que hablen y sigan hablando los hechos. Y estos son los hechos. Como dije, cada semana habrá un video mostrando las pruebas. Y eso es todo. En unas horas nos vemos con la programación habitual. Muchísimas gracias a todas esas personas sensatas que no se dejan llevar por el morbo. El otro día vi por ahí un video de... Él mismo dice que según eso hay un grupo de youtubers que le han mandado correos que para destruirte. O sea, no se trata de destruir. Si van a dar la noticia de Enla, chido, qué bien. Pero pues no sean amarillistas también a ese nivel. O sea, no es un tema de destrucción. Es un tema de, güey, te equivocaste. Sale a dar la cara. Ah, ya salió a dar la cara. Bueno, ahora no nomás des la cara. Pues ahora empieza a pagar, güey. Da soluciones. Ah, ya está dando soluciones. Pues hay que decirlo. Ah, no dice soluciones. Pues también hay que decirlo. O sea, pero no es un tema de acabemos con esto o acabemos con aquel. Eso se me hace bien bajo, bien destructivo, güey.